El juzgado especializado para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres de Santa Ana inició el juicio contra Dennis Edenilson Suárez, acusado del delito de feminicidio grabado en perjuicio de su compañera de vida, Rosa María Bonilla Vega, una doctora que trabajaba en la oficina regional occidental del Ministerio de Salud en Santa Ana. Los hechos sucedieron el 23 de enero del año pasado, en la vivienda donde residía la pareja, donde Suárez habría dado una golpiza a su pareja durante una discusión, la cual terminó con la vida de la profesional, quien falleció en el Hospital Regional del Seguro Social, donde fue trasladada por el propio Suárez. Según fuentes de la Fiscalía General de la República, durante el juicio, que se prolongará por al menos ocho días, se demostrará la culpabilidad de Suárez en el feminicidio de Bonilla, por lo que solicitarán la pena máxima contra el imputado, la cual es de 50 años de prisión. Al inicio del juicio se hicieron presentes familiares de Bonilla, grupos feministas y estudiantes de la Universidad de El Salvador, quienes exigieron que se haga justicia en este y en el resto de casos de feminicidio en el país. Informo para la prensagrafica.com, Juan Carlos Barahona.